Muy buenos días Hoy es lunes 6 de marzo del presente año 2017 E inicia la chamba, el trabajo, la tarea de ojear la noticia De los medios impresos que circulan en Yucatán Y bueno, antes que nada, muy buenos días Loretta Muy buenos días May De rojo y de blanco Bueno, ahora, yo por qué de cuadritos Bien, pues vamos a comenzar a ojear hoy la noticia ¿Qué dice Punto Medio? Claro que sí, empezamos entonces con Punto Medio Cuenta regresiva con el registro de Carlos Sobrino Arga Es como candidato a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI Este partido comienza a perfilarse rumbo a las elecciones 2018 Y apenas para comer un sondeo en supermercados Permite constatar que el salario diario promedio de 296.7 Apenas da para cubrir las necesidades básicas de alimentación Celebran el Día de la Familia La Red Pro Yucatán organiza exposición en el Parque de Santana En la que participan más de 17 organizaciones civiles Y Mérida en malos pasos Investigador de la UNAM alerta que el desarrollo de la ciudad Se está cometiendo errores similares a los que hoy afectan a Cancún Pasemos ahora a la portada de Milenio Novedades En Carrilan, 1.200 millones de pesos para el tren en Yucatán Con los recursos federales para este año se avanzará en la mejora de la infraestructura De la ruta Valladolid-Cuatzacoalcos Y estrena Imagen Mérida en domingo Instala el Ayuntamiento 76 Carpas Además de unificar los colores de los puestos Abrirá Pemex más gasolineras en Estados Unidos La empresa prevé ampliar su presencia en el sur de Texas En la verdad de Yucatán en su portada Nos dice que listo el PRI para el 2018 Carlos Sobrino Argaez es el candidato de unidad Para asumir la presidencia del partido de cara a las elecciones que vienen También el sistema ferroviario regresa Y Gladys Ricalde en Mujeres que dejan huella empresaria del siglo XXI Y continuamos con la jornada maya Y en su primera imagen nos dice que arranca el PRI al 2018 Con el registro de Carlos Sobrino como único candidato a ocupar la presidencia del PRI aquí en Yucatán También las sinergias alternativas crearán conflictos en las comunidades En Quintana Roo viable creación de comisión de arbitraje médico en Congreso Y en Campeche empresas de Carmen con experiencia para negocios lo dice la SEDECO El diario de Yucatán en el periódico de la vida peninsular pone a ocho columnas Disputa por las drogas En Quintana Roo es escenario de un violento enfrentamiento entre cárteles del narco La venta de los enervantes a la vista de todos Grave Alerta del líder panista Josefina Vázquez Mota hace oficial su candidatura Y en gobierno dice petición oficial de investigar a Barack Obama Trump acude al Congreso ante un posible espionaje Estados Unidos ayuda a México en su evolución Fatal choque en la vía Atisimín Seis muertos El auto de una familia se estrella contra un autobús Y asediados en México Brian Larson y Tom Hedleton causan revuelo en la Ciudad de México En el marco del estreno de la película Con la isla Calavera Bien Y aquí una foto El PRI ante unas dos mil personas en la ex casa del pueblo Según el diario de Yucatán Ex casa del pueblo Y afirmaciones de que en el 2018 el PRI tendrá carro completo Y así dicen ellos Y la grave acusación El por esto Ricardo Monreal Jefe de la delegación Cuauhtémoc Presentó una investigación en la que se acusa al empresario Claudio X. González De lavar dinero usando las organizaciones de la sociedad La sociedad civil Así como de peculado Y de desviar recursos públicos Parece ser que este Claudio X. González A través de una investigación que ha hecho Una organización que tiene a su cargo Está denunciando Pues todas las triquinuelas de este fulano Ricardo Monreal Que primero fue gobernador de Zacatecas Y ahorita estaba en el PRD Y ahorita es un morenazo de aquellos Y ya le están sacando todos sus trapitos En fin Y acusa a esta persona Don Claudio Que estuvo en el Consejo Coordinador Empresarial De que este De que no Que no, que no es cierto Ellos tienen para decir eso Y más desfachateces Defender la unidad La dignidad Y la soberanía Consigna de la Catorceava cumbre De los jefes de estado Y de gobierno De Alba TCP Allá con su pan se lo coman Bien, pues ahora vámonos A las contraportadas ¿Qué tienes ahí en punto medio? Claro que si quieren renovar relación La arquidiócesis primada de México Considera que el país Se vulneran los derechos humanos De los ministros de culto Y que el laicismo Viene una condición hipócrita Y el Inegi Deberá revelar Ecuación Para medir la pobreza Pide el FBI Pruebas a justicia De Estados Unidos Sobre espionaje De Obama James Comey Califica de grave Las acusaciones Del presidente Donald Trump En contra del Predecesor Solicita al Departamento de Justicia Un desmentido público Y la contaminación Mata a más de 1.7 millones De niños Al año Dice la Organización Mundial de la Salud Y pasemos ahora A milenio novedades Brutal encontronazo Seis personas muertas Dos menores Entre las víctimas Fatales del choque Entre un carro Altitude Y un camión De pasajeros De la empresa Noreste En el Trápomo Santo Domingo Entre Susila Y Butzotz Tenemos que Reconoce el fiscal El aumento de la violencia En Quintana Roo El semáforo delictivo Cambia a amarillo Que significa Alerta general Y las yucatecas Con roja Estadística de cirrosis Revela la experta Que el mal Es la sexta causa De fallecimiento En mujeres En la entidad En la contraportada De La Verdad De Yucatán Descontrol sanitario Yucatecos Respiran 64 toneladas Diarias De heces fecales De perros También También el H3 El nuevo cártel En Michoacán Y aquí en temas De dinero En Yucatán En Texas Yucatecos Realizarán su primer Expo internacional En Houston En el mes de abril Y en espectáculos Y en espectáculos Les comentamos Les comentamos Que Charlize Cerón Entre las mujeres Del cine Y en la contraportada De La Jornada Maya Una gran foto Donde está Gabo Que cumpliría 90 años El día de hoy Gabriel García Márquez Y su esposa Mercedes En una gran fiesta Durante la entrega Del premio Nuevo Periodismo En el 2002 En Monterrey Me causa hilaridad Risa O lo que sea Esa nota De 64 toneladas Respiran Heces fecales De ¿Cómo van a medir Cuánto pesa El popó Del perro? Imagínate 64 toneladas Son algo así como Cinco o seis góndolas De donde acarrean 30 metros cúbicos De cemento No sé De lo que tú quieras Ponlo Y es más grande Que cualquier edificio No puede ser Están equivocados Escriben a veces Tonterías Pero Pero de que se respiran Se respiran De que se respiran Se respiran Y por esto En su contraportada Vuelve el PRI Al trabajo A estar en la calle En la unidad No nos gana nadie Y en eso vamos a trabajar Ah, está bueno En construir una unidad Sólida y fuerte En el territorio Afirmó Carlos Sorino Argaez Al registrarse ayer Como candidato único Para presidir El comité directivo estatal En un multitudinario Acto Celebrado En la casa Del pueblo Hay una columna Que anda girando Por allá Que se llama ¿Quién dijo miedo? Estaba más Enteleridos Y choque frontal Muere una familia Ya la dijimos Aquí está Y la sección Local Del diario De Yucatán Que es su contraportada Según los enterados Dice Viejo oficio El antiguo oficio De afilador Se resiste a desaparecer Y ahora se refugia En mercados populares Esta nota La han publicado Estos del Didi Como le decimos muchos Desde hace más De 50 años Esta nota Del afilador Ya la han publicado Entre 10 y 15 veces Y la vuelven A saber Sacar Cada vez que no tienen Nada que decir Y agilizan Tres obras grandes Tienen ya El centro del congreso Un avance De 55% Por cierto Ayer estuve Platicando Con un amigo Durante Mucho antes En el patio De cuadrillas De la plaza De Toros Mérida Estuve platicando Con el que está Construyendo El palacio De la música Y me dice Que las dos Las dos empresas Este Que ganaron Todo lo que es La estructura Metálica Del edificio Es este Son yucatecos Están metaltech Y el otro Es ese gran amigo Que yo les estoy diciendo Nuevo rostro De Mérida En domingo Mejores carpas Y bien iluminadas Entre los cambios Ah ya están entrando Ahí Era dominante El exalcalde Herbé Rodríguez Dice que Víctor Cervera Pacheco Era una persona Dominante No Pobre mi querido amigo Don Herbé ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo está? Esa velocidad De hablar Le está dejando mal En la mira Buscan Internacionalizar La Excopac Expo Campo Y entrar con mayor fuerza En el mercado De Estados Unidos Pero señores ¿Cómo que Vas a irte ahorita Con Mr. Trump? No, no, no Está de risa esto Temor en Cholul El incendio De una pipa Con 5500 kilos De gas Butano Ponen peligro Al centro De Cholul Esto pasó La semana pasada Y hasta hoy Se les Se ve que ayer No hubo noticia Para nada Todos los sacados Del refrigerador Bien, pues esta es La contraportada Del diario De Yucatán Y ahora nos vamos A las interiores Loreta Claro que sí En la parte local Algo así Que sea contundente Pues Esperemos que Lo que vaya a leer Sea contundente Revivirá el ferrocarril Con millonaria Suma El enlace Con el sureste Con un 55% De avance Para este año El gobierno federal Planea invertir 1200 millones De pesos Pero en total Serían 6000 millones De pesos El objetivo Un eficiente Transporte De carga Vía férrea Queda por completar La línea Mérida-Valladolid De la parte Que corresponde A Yucatán Y también Se cambian Los durmientes De madera Por otros De cemento Pasemos un poquito A la parte De la ciudad De Milenio Novedades Renuevan la imagen De Mérida En domingo A 32 años De su creación El programa Cuenta con una Transformación integral Que incluye La instalación De 76 carpas Tipo bóveda Elaboradas Con tecnología De bloqueo De los rayos Solares Y pasemos ahora A lo que trae En su interior Punto medio Y dice que El coyotaje Causa grandes pérdidas En Chile Habanero Alfredo Ríos Revela que El comité Sistema De producción Del picante Busca eliminar El intermediarismo Indica que buscarán Hacer contactos Con el empresario Final Y también que detectan Un fraude En el programa 65 y más Miguel Enríquez López Informa Que la Cedesol Se encuentra Con un proceso De verificación De las reglas De operación De esquemas El delegado Del desarrollo Social Reconoció Que existen Casos de fraude En este programa Y los familiares Siguen cobrando Tras haber fallecido El beneficiario Y en el tema De portada En el interior De la barra De Yucatán Muestra Priunidad Política Así es Carlos Sobrino Argaes Se registró Como candidato Único A la dirigencia Estatal Del partido Tricolor Que fortalece La cara Del 2018 Y lo que él dice Es que es un honor Para él Aspirar A dirigir Este partido Que es el más grande En el país Se siente preparado Durante cuatro años Que ha acompañado Al mejor gobernador De México En todos los municipios Y en la ciudad De Mérida Se siente listo Para enfrentar Todos estos retos Que vienen Igualmente Tenemos Que darán Atención médica De primer nivel El nuevo hospital Materno-infantil Entrará en funciones En los primeros meses Del 2018 Estará enfocado A población femenil Y de recién nacidos Invaden Las heces El ambiente Como ya lo habíamos comentado En el aire Y piso Quedan 64 toneladas Diarias De residuos fecales Que producen Perros en la entidad Así que Los dueños De estos perros Que agarren Su bolsita de nylon Y recojan Lo que dejan Sus perritos Que es muy molesto Y continuamos Con La jornada Maya Y en su interior Nos dice Que la península Frente a un panorama Complicado Para el sector De la vivienda Quintana Roo Estuvo abandonado Por 10 años Surge instituto Que atienda Desarrollo De la construcción Lo dice Roger Rodríguez Y en Campeche Y en Campeche El sector Lo han afectado Los despidos De Pemex Y también Nos comunican Que la llegada De energías Alternativas Enfrentaría A las comunidades Yucatecas Advierte Un antropólogo Las subastas energéticas Son un proceso Son un proceso Viciado En el norte Ah, esta es una nota Nueva Teme Chapingo Rapinia De especuladores Allá hay una Una porción De la escuela Esta de Chapingo Las agrícolas Que tiene Tenían Tenían sembradíos Y tenían cosas Y ahorita Ha crecido La La expansión Urbana Hasta esos sitios Y son 139 Hectarias Según Se consigna Aquí mismo Que están En disputa Porque nunca Tuvieron La Pues la Ociosidad A veces Hasta De ir Al registro De este El RAM O al O la Organización Que sea El Coret Para regularizar Ese predio Y hoy Como está Sin nada Ya le quieren Meter diente Además Hay casas allá Pero De lo que usted No se imagina Ahí en Temozón Norte Y además Hay cuadras De caballerizas Hay ruedos Bueno En fin Hay muchas cosas Que ya están Causando Este Como se Ambición Por parte De los Fraccionadores Y les Quieren Virlar Esas hectáreas Donde antes Sembraban De todo Cerca de 60 mil Personas Visitaron La Expo Campo El fin de semana Yo creo que Esta vez Bajó Bastante La asistencia La asistencia A la Expo Campo Fue una cosa Rara Porque siempre Había sido Un gran Atractivo Hacían en la Expo Campo Hacían aquellos Este La cochinita Más grande Del mundo Y la cosa De comer Este Los famosos Gusanos Esos de mar ¿Cómo se llama? Pepino El pepino El pepino de mar Lo cocinaban Allá Y todo Y esta vez No hubo Bajó la Bajó la asistencia No hubo la promoción Adecuada Y bueno Aquí se está viendo Turisteros Advierten Casa Llena Para Semana Santa Y Pascua En Mérida Y pues Compren desde ahora Sus camarones Y todo lo demás Porque Están subiendo Estratosféricamente Y en La sección De interior Del estado Para salir De una vez De este Trance Peto Visita Yucatán La señora Laura Vargas Carrillo Esposa del Secretario De Gobernación Miguel Ángel Osorio Echón Visitó Este municipio Para participar En una Reunión Familiar Y trágico Accidente Cintia Gabriela De Jesús Cervantes May De 23 Años De edad Falleció De manera Instantánea Cuando La motocicleta En la que Viajaba Como Acompañante Derrapó En el Cláutro 24 En la curva Del entronque Baca Motul Falleció La señora Y el Marido Quedó Inconsolable Allá En el sitio Aparatosa Volcadura En Progreso Y en Cholul Sofocan Un incendio Y fallece En el monte Esto allá En Valladolid El apicultor Domingo Tuntip Se encontró Muerto Se le encontró Muerto En los montes De la comisaría De Nosuitún Bien Pues estos son Las notas Del interior Del estado Y ahora Nos vamos A los deportes Con Loreta Muchas gracias Y es el final Invicto De Santos Con dos goles Del chileno Nicolás Castillo Pumas De la UNAM Propina Su primera derrota De la temporada Al equipo De la comarca Lagunera Al imponerse Dos a uno En ciudad Universitaria Y también Dan golpe De autoridad Tras su visita Al Cuauhtémoc Los Tigres Regresan a Nuevo León Con tres puntos O sea quedaron Dos a cero Contra Puebla Y tenemos que el Barça Ofrece sueldo De treinta y cinco Millones de dólares A Lionel Messi Y también Con el Atlético De Madrid Derrotó Tres a cero Al Valencia En la Liga de España Y recuperó La cuarta plaza De la clasificación General Se acorta La mala racha Los guerreros Se imponen A Nueva York Ciento doce Y ciento cinco Ayer en el Básquetbol Y aquí En Mérida Imperaron los pinchazos Cierre de la temporada En la Mérida Con divertida tarde En la que solo Luis David Adame Medio lució ¿Qué más tendrá que decir Daemont? Pues Sí La verdad es que El cartel Estaba bastante atractivo Tan es así Que hubo tres cuartos De plaza En los tendidos Pero Los toros Fabulosos Ah Como una Una encornadura Que parecían Miuras De verdad Altos de pitones Bien Bien Fornidos De buen peso De buena edad Pintas muy bonitas Hubo desde un cárdeno Hasta un castaño Y un burraco Nevado En fin Habían cosas Muy interesantes Que ver En el ruedo Se esperaba Que El gran Este Pues Realmente Ha hecho Faenas Este Espectaculares El famoso Arturo Macías Cejas Es muy popular Lo quieren mucho Aquí Pero ayer Desgraciadamente No pudo Con la cosa Aina se le va Un toro Aina se decimos Aquí Pero es Casi 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 Se le va Un toro Vivo A los corrales Porque no le atinaba Al descabello En fin Muchas cosas Sucedieron ayer En el ruedo De la plaza De toros Mérida Entre ellas Que los toreros Hicieron Verdaderamente Lo El esfuerzo Más loable Por así Decirle Este Para agradar A la concurrencia Pero No lograron Nada Con la espada La espada Es lo que Titula Al matador De toros Porque es Finalmente Cualquier torero Es matador De toros Todo esto Se los Se los comentamos Porque Si Este Realmente Lo que más Se pudo Sacar De toda la fiesta De ayer Es un festejo Y es un festejo Bonito La reina De las fiestas Que Luis David Adame Hermanito De José Lito Este Hizo Cosas De muy Buen ver Con mucho Estilo Le puso Enjundia Trató De imitar Incluso Los famosos Manguerazos De Villalba Que ahora Le dicen Las zapopinas Pero No 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 logran Hacerlo Como debe De ser Esto Se los Se los Comentamos Simple y Sencillamente Porque La nota Taurina Ahí lo dice La puede usted Encontrar En milenio Novedades En la sección De deportes Gracias Loretta Por Pasarme La batuta La batuta Y ahora Nos vamos A imagen Con May Así es Nos vamos Con la imagen Y es un ladrón Este Tom Hiddleston Robó suspiros El día de ayer A su paso Por la alfombra roja En la presentación De Kong La isla Calavera Este fin de semana En la ciudad De México En espectáculos Oscar Martínez Tila María Sesto Abordará El tema De las feministas Radicales O feminazis De su más reciente Monólogo Este sábado En calidad de vida El encuentro Provincial De catequistas Llegó ayer A su fin En Cancún Con la entrega A Yucatán De la estafeta Para ser la sede De la reunión Que se realizará En el 2018 Y en calidad de vida John Galeano Recupera A una de las musas Del siglo XX La marquesa Italiana Luisa Casati Para construir Una colección De invierno Excéntrica Y muy divertida Y ahora Que continúa Pues vamos aquí A mi última nota Exacto Del punto medio Que dice Que la arquidiócesis Pide revalorar La relación De la iglesia Estado La institución Católica En la ciudad De México Considera Imperativo Modificar La aniquilosa Ley de asociaciones Religiosas Critica Que en la actualidad Se prohíben A los ministros De culto El derecho A la asociación O sea También A la opinión Ante lo que consideró Una privación De los derechos Elementales La arquidiócesis Primada de México Hizo un llamado Para revalorar Las relaciones Entre la iglesia Y al Estado mexicano Así como actualizar De nueva cuenta Las leyes En materia De libertad Religiosa Y la última De la última La internacional Del por esto Momentos de reflexión Hace pocos días Hemos iniciado La cuaresma Que es el camino Del pueblo de Dios Hacia la pascua Un camino De conversión De lucha Contra el mal Con las armas De la oración Del ayuno Y de las obras De caridad Esto lo dijo Ayer el Papa Francisco Poco antes De iniciar Una semana De retiro espiritual Les deseo A todos Que el camino Cuaresmal Sea rico De frutos Y les pido Que me recuerden En sus oraciones De mí Y de mis colaboradores De la curia Romana Entre ellos Nuestro amigo Jorge Carlos Patrón Wong Que ahí anda También Desde esas alturas Y en defensa De Venezuela El presidente Venezolano Maduro Nicolás Se reunió Con sus homólogos De Cuba Raúl Castro De Bolivia Evo Morales Y de Nicaragua Daniel Ortega Por cierto Evo Morales Anda dando Sus vueltecitas A Cuba Por alguna Cuestión viral Que no se le ha quitado Y anda Anda ahí Medio Tronado De la salud Y Trump Va nuevamente Contra Obama Le acusa De espiar En la torre De su propiedad Durante la campaña Presidencial Bien Pues así Terminamos El día de hoy Ojeando la noticia Y como siempre Les decimos Sean felices Agárrense De las manos Si van a hacer algo Llamen No se olviden Y dos Pues muchas gracias Loreta Gracias Muchas gracias A este par de bellezas Que les podemos decir Ustedes saben como Muchas gracias Y nos vemos El día de mañana Martes Gracias Gracias por ver el video.